Música Nuestra generación se enfrenta a un problema único en la historia. Después de dos siglos de crecimiento exponencial, alimentado por los combustibles fósiles, estos están cavando nuestra propia tumba. A día de hoy ya hay zonas del planeta que se han vuelto inhabitables. Algunas islas del Pacífico se hunden. Este es el ministro de Tubato, una de esas islas, dando un discurso ante la conferencia del clima de este año con el agua por las rodillas. En África del Este se secan. Una sequía inesperada está causando una hambruna generalizada. En costas del sudeste asiático se enfrentan a tifones que jamás habían esperado. Zonas que son resilientes, que están preparadas. Y sin embargo, por ejemplo, en Filipinas el año pasado, el tifón Rai mató a cientos de personas. Y más cerca nuestro, sin irse tan lejos. Las crecidas del río Rhin en el verano pasado mataron a 250 personas en Alemania y en Bélgica y inundaron regiones enteras. Bueno, de hecho yo casi no llego a dar esta charla porque ayer pasó por Bélgica la mayor tormenta de los últimos 30 años, dejando a un montón de ciudades desconectadas. Tenemos un enorme consenso científico sobre las causas del problema. Las soluciones técnicas existen y además son asequibles. Y la gran mayoría de europeos estamos de acuerdo de que hay que priorizar este problema. Sin embargo, ¿por qué no lo estamos haciendo? En la película Don't Look Up, de David McKay, Kate y el Dr. Mindy conocen perfectamente todos los causas del problema. Y la NASA conoce cómo solucionarlos. Su reto es entrar en esa sala que salía en el vídeo, en el despacho VAL. Les cuesta horrores conseguirlo. Y cuando lo consiguen, es un auténtico drama. Sin haceros ningún spoiler. Y es que la razón por la que estoy aquí hablando hoy es porque considero que los científicos y los ingenieros no van a ser aquellos que salven el planeta solos, sino que necesitan una ayuda. Y eso es porque hoy en día las ideas buenas no ganan por sí solas, por su propio peso. Porque nuestro sistema político está roto. Y sin repararlo, no salvaremos el planeta. Me gustaría hablaros de cómo entiendo yo que debería funcionar el sistema político. dónde considero que se ha roto y qué estoy haciendo para intentar repararlo. ¿Qué podéis hacer todos vosotros para ayudar? Yo me imagino un poco el sistema político con tres metáforas. La primera es que es una máquina para procesar ideas. Me la imagino un poco como un ordenador, pero con forma de embudo. La política detecta ideas, detecta información, datos, se suministra de ideas, de ellas, que luego las ordena como un ordenador, las valora, y las transforma en propuestas políticas. Un ejemplo muy práctico. Cuando un grupo de científicos, de climatólogos, como el IPCC, que es un grupo internacional, produce un estudio sobre las subidas del mar o sobre la desertificación en una cierta zona. Eso sirve de base para que se generen propuestas de cosas muy prácticas, como cómo diseñar nuestras infraestructuras, cómo hacerlas resilientes, cómo asegurarse que podemos desafiar y enfrentarnos a estos problemas. La segunda metáfora es que la política es un proceso para gestionar conflictos. Si cada uno de nosotros viviese solo, en el bosque, y fuese totalmente autosuficiente, pues no habría política. Pero somos muy limitados, nos necesitamos unos a otros, y por lo tanto vivimos en sociedad. Pero desafortunadamente, pues el roce no siempre hace el cariño. Cada uno tiene sus ideas sobre cómo deberíamos convivir, sus valores, sus principios, sus intereses económicos. La política es eso que nos hemos inventado para arbitrar entre esos intereses, para gestionar esos conflictos. Y lo que produce, lo que usa para gestionar esos conflictos, son normas, normas de convivencia, para que gane la fuerza de la ley y no la ley del más fuerte, en teoría. Y por todo ello, tercera metáfora, es una herramienta para generar bienestar. Al final de ello, deberíamos todos vivir mejor. Pero, como todas las máquinas, pues no siempre funcionan bien. Y muchas veces funciona tremendamente mal. ¿Cómo podemos saber que una norma es buena, que está funcionando bien, y así identificar cuando todo sale bien? Considero que hay dos criterios. La primera es de efectividad. Es bastante obvio. Una norma tiene que solucionar los problemas a los que se enfrenta y intentar no causar otros. Cuando no lo hace, pues no es una buena norma. Por ejemplo, hace 10 años, para solucionar la crisis climática, se hablaba mucho de los biodiéceres, de la biomasa, como si fuesen a solucionar la crisis climática. Pero era una propuesta que no estaba basada en un análisis muy securoso. Apenas reducen las emisiones y para lo que las reducen son carísimos y además causan otros enormes problemas como crisis de comida y como pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, no son una buena norma, una buena solución. El segundo criterio es un poco más difícil de explicar. La legitimidad. Cada uno la define de una forma un poco distinta. Pero, para entendernos, yo creo que debe ser algo como que la norma salga de nosotros, que refleje nuestros intereses. Quizá definir al contrario es más fácil, que no sea una cosa impuesta, que no nos la pongan desde fuera, algo que no nos pertenece a nosotros, sino que realmente refleje lo que nosotros queremos que haga esa norma. En las democracias modernas nos hemos inventado la representación como sistema para medir la legitimidad. Cada cuatro o cinco años, los que podemos votar, votamos a unos políticos que ponemos al final de la máquina. en el fondo. Y sirven un poco como filtro. Imaginaos un poco unas lonchas de queso gruyero. Un poco así. Los políticos son esas lonchas. Tienen una serie de agujeros por las cuales pasan o no pasan ciertas ideas. Esos agujeros los formamos nosotros en el momento en el que votamos por una propuesta, en el que votamos por un partido, en el que favorecemos un cierto tema. Incluso en el momento en el que quizás escogemos qué periódico leer o qué debate seguir. Por lo tanto, esos agujeros reflejan nuestros intereses. Son un poco espejo de nuestros deseos. Y por lo tanto, este sistema en teoría se asegura de que las propuestas que entran en la máquina al salir reflejen lo que nosotros queremos. Sean legítimas. Sé que es un sistema muy malo, pero es el mejor que nos hemos inventado. Bien, volvamos a nuestra máquina. ¿Qué es lo que pasa en la política climática? ¿Por qué está rota? ¿Por qué no está haciendo que gente como Katie y el doctor Mindy estén cada día en ese despacho oval y sean aquellos que realmente asesoran a los gobiernos? Cada una de las tres etapas que he explicado se enfrentan a sus propios problemas y estas están relacionadas entre sí. En realidad, las etapas son simultáneas. Cuando estás metido en ello es muy difícil de saber en qué momento estás y os aseguro que es muy confuso. El primer problema con la crisis climática es que las buenas ideas tienen que enfrentarse a una auténtica oleada de morralla informativa. Hay muchísimas de esas otras ideas simplemente reflejan otros problemas que son igual de relevantes y otros son cosas que nos resultan muy familiares. Clickbait, un poco de circo informativo, un poco de cosas que nos entretienen, aunque quizá no sea su intención explícita, siempre, esas cosas contribuyen a que las buenas ideas, las buenas propuestas, estén un poco escondidas y cueste identificarlas. El segundo problema es que el proceso dentro de la máquina está enormemente desequilibrado. Como decía antes, lo que ocurre dentro es conflicto y gestión de ese conflicto. Y eso es bueno, y es bueno que la crisis climática pase por ese proceso porque hace que conozcamos mejor los intereses de unos y otros, tengamos información que quizá el sistema no había detectado y ajustemos las normas para que realmente sean eficaces. En la política climática, ese juego está enormemente desequilibrado. Las grandes empresas que más contaminan saben que se enfrentan a la desaparición de su modelo de negocio y se defienden con uñas y dientes. Lo hacen de muchas formas, con legiones de consajeros y de lobistas. Yo convivo con ellos en Bruselas. Una parte de lo que hacen es intentar darle la vuelta a esas normas para que reflejen sus intereses. Luchan cada ley, cada párrafo, cada coma y son auténticos profesionales en hacerlo. El último ejemplo de Bruselas es bastante absurdo y refleja muy bien lo desequilibrado que está el problema. La Unión Europea se ha inventado una lista, un catálogo de actividades que se consideran sostenibles, que les podemos llamar verdes. han conseguido incluir quemar gas natural en esa lista que emite toneladas de CO2. Es una batalla que hemos perdido, pero bueno, habrá más. Cuando una de esas buenas propuestas consigue llegar hasta el final del sistema, se enfrenta con otro problema muy grave, que es el desinterés de los políticos. Los políticos muchas veces consiguen ignorar el problema climático y no hacer nada al respecto. Y se debe a muchos problemas distintos, pero podríamos decir que, como hablábamos antes de los filtros del queso gruyere, el agujero de la crisis climática no está formado en su filtro y cuando está formado no es lo suficientemente estrecho, lo suficientemente exigente. Se debe a muchos problemas. Hay una parte que es muy humana. Los políticos necesitan sobrevivir en su trabajo y para hacerlo necesitan recursos, como todos los demás. Necesitan dinero, necesitan reputación, necesitan contactos, favores. Para conseguir todo eso pues tienen que recurrir a empresas, a grupos de presión, también a ONGs, a medios de comunicación muy importantes y priorizar esos recursos puede llevar a que no prioricen la voluntad democrática. El segundo problema es que muchas veces priorizan como impulsos a corto plazo en su popularidad, mantenerse influyente todo el rato en la ola. Un tuit que se vuelva viral, un zasca en el Congreso que lo vea todo el mundo, un titular que venda un montón de portadas y no les falta razón. Nosotros, los votantes, que estamos conectados constantemente a Twitter, que estamos constantemente siguiendo el ruido mediático, beneficiamos de ese comportamiento. Nos gusta el circo mediático. Pero eso hace que se desprioricen los verdaderos problemas. y el tercero es que en las elecciones no se ha marcado con suficiente claridad el agujero de la crisis climatical. No es un tema que nos lleve a priorizar a uno o a otro o a elegir ese programa o el siguiente. Y por lo tanto, los políticos, al no tener ese filtro marcado, pueden totalmente ignorarlo y hacer un poco lo que quieran con el tema. Bien, ¿qué podemos hacer todos nosotros para ayudar y contribuir a mejorar este problema? ¿Y qué hago yo? Pues, una vez más, se puede intervenir, en mi opinión, en cada uno de los tres momentos. Se puede generar más y mejor ciencia y es muy bienvenido y muy necesario. Se puede contribuir a que haya más y mejores ideas y, por lo tanto, que se equilibre un poco esa balanza que surjan por encima del ruido informativo. Se puede también trabajar generando más presión. Le llamemos como le llamemos. Esto lo hacen pues empresas que son punteras, lo hacen consumidores que cambian su forma de actuar, lo hacen también activistas que están constantemente exigiéndole a esos políticos que cumplen con las promesas que han hecho, ONGs. Yo me dedico a un poco una opción intermedia. Yo trabajo para un think tank, un laboratorio de ideas. Se llama E3G, Third Generation Environmentalism y no habréis oído hablar de nosotros. Es lo normal. Nos dedicamos a acompañar ideas. Somos un poco como los minions que trabajan dentro del sistema. Nos encargamos de detectar cuáles son las mejores ideas, de prepararlas para que sean buenas propuestas y de asegurarnos de que llegan hasta el final del sistema. Por lo tanto, participamos un poco en toda la vida útil de una idea. Ayudamos a generarlas. A veces somos expertos en nuestros temas, por lo tanto, realizamos investigación. Y en la mayoría de los casos simplemente acompañamos a académicos y a expertos, creadores de opinión, para que realicen su trabajo. En segundo lugar, ayudamos a mejorar esas ideas. Una idea mejora con el contraste, con el diálogo. Cuanto más la expone esa crítica, más se perfila y más se afila. Nosotros generamos esos diálogos, esas opiniones, esas conversaciones. Juntamos a la gente adecuada, estructuramos los debates, les damos unos inputs y sacamos conclusiones de ello que hagan que la idea mejore. Y en tercer lugar, nos dedicamos a asegurarnos de que la idea llegue hasta el final. La acompañamos hasta los políticos porque, a diferencia del modelo, no es un embudo en el que todo caiga hacia abajo, sino que hay que empujar las cosas para que lleguen hasta arriba. En esos casos, las ideas hay que mimarlas, hay que protegerlas, hay que elevarlas por encima del ruido, hay que ponerlas en valor y, sobre todo, defenderlas muchas veces de ataques externos para que lleguen íntegras hasta el final y con todo el momento y el impulso que queremos que lleguen. Para hacer este trabajo, muchas veces no estamos en los focos. Tenemos que estar un poco fuera y no nos llevamos muchos aplausos. Porque una idea gana fuerza cuanto más se repite, cuanto más aparece en distintas conversaciones y, cuanto más difícil es, saber cuál es exactamente su origen. En ese momento, una idea se vuelve natural, asumida, y ahí es donde tiene más fuerza. es un poco como un truco de magia. Si se ven los hilos, pues no funciona. Y os aseguro que no siempre lo logramos y no siempre lo conseguimos. Necesitamos toda la ayuda que podamos recibir para conseguirlo. A veces es un poco como subirse a un barco sin saber muy bien a qué puerto vas a llegar. Pero es muy importante que cada uno de nosotros contribuyamos como podamos a que se valorice esta crisis. Y tengo un mensaje sobre todo para los más jóvenes que estén en la sala, pero también los mayores. Hay algo que todos, absolutamente todos, podéis hacer para contribuir a combatir la crisis climática y es dedicar vuestras carreras profesionales. Los pequeños gestos cotidianos son muy importantes. Nuestra actitud como consumidor es crucial como votantes, pero no hay nada que tenga tanto impacto tanta fuerza como una carrera entera dedicada a trabajar con los demás, a encontrar soluciones, a crear sinergias y a poner detrás de ello toda la pasión de la que sois capaces. Yo os he presentado tres formas que conozco de hacerlo, pero hay muchísimas más y caben todas las capacidades, todos los intereses y todas las vocaciones. Y os aseguro que las necesitamos a todas. Muchas gracias. Aplausos